Y dice más o menos así. 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 Si te gustó el video, no olvides dejar un me gusta, comentar y compartir. Suscríbete dando clic aquí. Checa los videos que te recomendamos. Si te gusta el canal, activa la campanita y da clic en activar todas las notificaciones. Conservemos nuestra música tradicional mexicana. Apoya este canal, producciones LRP, música y espectáculos.